Ecuaciones con raíces fáciles, fáciles, fáciles. Por ejemplo, a ver si se me ocurre una que esté bien. Es la misma que se me ha acabado de ocurrir. Cuando tienen una raíz es muy fácil, porque lo único que hace es dejar la raíz en un sitio, en un miembro, y pasar el otro. Y ahora le va a elevar los dos miembros al cuadrado. Recordando los productos notables, esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el primer segundo. Quedaría x cuadrado, 12 y muy chulo, y lo paso esto para allá. Y me sale una ecuación Tosupá, las soluciones son 0 y 3. Pero no te lo vamos a poner tan fácil. Lo bonito es que te pongan dos. O sea, que haya que hacer lo mismo dos veces. Por ejemplo, esta. Bueno, lo que no es eso es comprobarla, que habría que comprobarla. Pues lo hacemos con esta. Cuando hay dos raíces, se pasa cada una a un miembro. Y se elevan los dos miembros al cuadrado. Esto quedaría al cuadrado, x más 4. Y esto al cuadrado sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. ¿Qué pasa? Pues que me sale otra vez otra raíz. Entonces, ¿qué hago? Paso todo esto para acá. Y casualmente... X es 0, me queda menos 20 igual a menos 10 raíz de x menos 1. El menos 10 pasa dividiendo. Y tengo que hacer otra vez lo que son. Entonces, si elevan los dos mismos al cuadrado, me sale que x vale 5. ¿Vale? Efectivamente, 5 más 4, 9. Raíz de 9, 3. 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. 3 más 2, 5. Hay que comprobarla. Si no, no está bien. Pues esto ya te digo.